Es un prodigio de la cirugía cardíaca, sobre todo porque se trata de niños recién nacidos. Y nos honra recibir a la doctora Eneida Melgar Imala, que es la jefa de cardiología y cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y junto a él, el cirujano que ha operado a esta bebé de cuatro días y de ocho días, el doctor Hugo Reyes Alván. Y quisiera destacar que este caso lo recibimos desde Tumbes vía el rotafono, que para eso sirve, para dar a conocer y alertar a las autoridades sobre casos extremos en los que se puede intervenir. Y los felicito al ISN de San Borja por haber intervenido con tanta rapidez y tanta eficacia. Doctor Hugo Reyes, cuéntanos, por favor, cómo llegó esta niña acá y cuál es el diagnóstico que se hizo pero antes que todo, felicitaciones por haber salvado esa vida, tanto a usted, señora Melgar, como a usted, el cirujano de Comperol Reyes. Cuéntanos, por favor, en qué estado llegó esta niña desde Tumbes a Lima. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Mávila. Primero, agradecer a Dios, a la Virgen, que me permitió llegar a este escenario y poderles contar esta linda historia. Calessi nació en Tumbes. Un niñito demora seis, nueve meses crecer en la barriguita de la mamá, todo un proceso. A las nueve semanas el coronacito ya funciona, pero no le diagnosticaron que tenía un problema el corazón de nacimiento. Nace y en ese momento, pues, la familia se encuentra con la sorpresa que la pequeña se ponía de color azul, sin florida cianótica. No podía ni oxigenar porque su corazoncito tenía un problema de las arterias. Finalmente, el equipo humano en Tumbes ha hecho todo lo posible por soportarla, pero llegó un límite. O sea, llegó un límite en el cual tuvieron que referirlo al Instituto de Niño de San Borja, a nuestra institución, gracias al apoyo multidisciplinario, porque aquí no solamente es el equipo quirúrgico que trabaja. Bueno, desde que ustedes cuando recibieron y dieron noticia... Sí, justamente estamos viendo en la pantalla de televisión el aviso del rotafono, donde se pedía ayuda para evacuar de Tumbes a Lima, a esta recién nacida con una cardiopatía congénita, que es sumamente rara y compleja. Es una de las más complejas. O sea, cuando hablamos de cardiopatía congénita, tenemos seis niveles de complejidad. La pequeña estaba ya prácticamente en los últimos niveles de complejidad, porque además del problema que tenía, no tenía mezcla de sangre entre su corazoncito. Eso volvió una emergencia. Cuando la pequeña vino, normalmente un paciente cuando nace debe estar saturando por encima de 90, que es un número que tenemos, 90 y 100. La pequeña llegó saturando 30, 20. Prácticamente estaba agonizando. Por Dios, ¿y cómo se interviene? ¿Cómo se practica una cirugía en esas condiciones? Tenemos un paciente en muy mal estado general, que aparte de ello tiene todo el proceso de aguantar un viaje. Imagínense desde Tumbes hasta acá son más de 1,500 kilómetros. Es una distancia importante y cuando llega su saturación es tan poca que lo que se le tiene que ofrecer en un primer momento es una etapa de compensación. Hablemos de dos operaciones. ¿Las dos se practicaron aquí en Lima? Por supuesto. La primera etapa se intervino prácticamente de noche y madrugada. El equipo de hemodinámica, la doctora Karen Condor y el doctor Alex Catalán, intervinieron, la doctora Mónica, intervinieron a este pequeño por a través de las arteritas. Imagínense una pequeñita de solo tres kilos, recién nacida, ¿cómo son sus arterias? El equipo accedió a través de esas arterias, llegó a su corazón y abrió un huequito. Un huequito que le permitió volver a oxigenar. Este procedimiento es una atroceptostomía o procedimiento de Raschkin y esto le dio la posibilidad de tener unos días de preparación y el día 8 de vida de la pequeña Khaleesi entró a sala de operaciones. Ahí fue ya una oportunidad. Como tantos más de 100 niños que hemos operado en el instituto en toda esta temporada hasta ahora y gracias a Dios tenemos buenos resultados, se pudo hacer la corrección. Una cirugía de corrección en manera sencilla es ese corazoncito de una pequeña de solo tres kilos es coger sus arterias y volverlas a su lugar original. Y no solo eso, las arterias del corazón que irrigan, llevarlas de un lado hacia otro. ¿Cuántas horas toma esto? ¿Cuántas horas está usted concentrado delante del cuerpo de esta niña con el pecho abierto? Tenemos un promedio de 8 horas de cirugía. Todo este proceso, cuando hablamos con los papás decimos tenemos hora de entrada, no tenemos hora de salida. Hemos tenido a veces cirugías de este tipo de complejidad que le hemos hecho en 4 o 5 horas como cirugías que nos han llevado 12 hasta 16 horas por el tipo de situaciones y escenarios que tenemos. Todo ello finalmente es un reto y nosotros estamos muy contentos porque después de todo este proceso, Caleci es una bendición, es un milagro porque nos enseña que siempre hay alguien más que uno. Y además que ella ha luchado, a pesar de todas las universidades, ella ha luchado por su vida. Doctora, queríamos escucharla a usted también. Doctora Neida Melgar, jefa de cardiología y cirugía cardiovascular justamente del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Felicitaciones nuevamente. Para usted me imagino que ha sido una historia que la ha llenado de orgullo. Por supuesto, ante todo mi agradecimiento, Fernando, Mávila, por esta invitación. Además reciban el saludo de la directora general del Instituto de Salud del Niño de San Borja, doctora Zulema Tomás. Este caso para nosotros es entre todos importante porque gracias a Rotafono es que yo me entero estando en Cajamarca. En Cajamarca estamos con un equipo multidisciplinario para cumplir una campaña cardioquirúrgica igual a pecho abierto. Pero a niños con menor complejidad, que son las comunicaciones interventriculares o interauriculares. Y en ese momento nos enteramos y justamente estaba con la directora. Porque la directora estaba para firmar el convenio con Cajamarca mientras el equipo había que estar... Casi casi podemos hablar de un alineamiento de los astros, como se dice, para que todas las circunstancias confluyeran. Así es. Y de inmediato nos comunicamos con el Instituto de San Borja, con los directores correspondientes, los jefes de servicio. Y también aquí hay un detalle muy importante. Como de todas las regiones del Perú convergen los pacientes con cardiopatías, en el Instituto de San Borja nuestras camas son muy limitadas. A veces con el dolor de nuestro corazón tenemos que indicar que esperen un día, dos días hasta que desocupemos una camita. Pero justo llamamos y se hizo todas las coordinaciones y llegó la bebé a las 3, 4 de la tarde del día sábado. Y como dice el doctor Reyes, el paciente llegó descompensada, metabólicamente, hemodinámicamente, cianótica, moradita, los niños azules de mucha intensidad y de inmediato se coordinó sábado a las 11 de la noche. Ya estaban en sala de operaciones de cateterismo cardíaco la doctora Condori para hacer prácticamente la situación de una reacción positiva del paciente para luego ser programada una cirugía de alta complejidad. Si me permite comprender, se le ha penetrado un catéter por la ingle, por la arteria, ha atravesado todo el abdomen, ha llegado al tórax y le han tocado el corazón para permitir que luego el cirujano intervenga. ¿Eso es magia o eso es ciencia, señora? O es ciencia. Parece ciencia ficción, parece, pero pasó y enhorabuena que pasó. Y es un procedimiento que se realiza todos los días. Esta situación está conectado con nosotros el papá, precisamente, de Calesi. Está al teléfono, creo que lo tenemos contactado, al señor Jean-Pierre Vinces Ramírez. Jean-Pierre, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, felicitaciones. Una valiente, una brava, Calesi, para haber enfrentado semejante operación. Además, dos operaciones a los cuatro días de nacida, a los ocho días de nacida. Una pequeñita de tranquilos que nos ha demostrado que cuando se quiere vivir, pues, al final se puede. Claro, por supuesto, de la mano de estupendos médicos. ¿Cómo se encuentra ella y cómo se encuentran ustedes? Ahora, gracias a Dios, ahorita estamos aquí con la bebé. Gracias a Dios, su mejor ha sido muy buena. Ahorita la estamos cuidando, dándole su medicina. Y gracias a Dios, la bebé ha mejorado mucho de lo que estaba antes. Ha mejorado bastante. Ahorita ya está en un buen cuidado, está con nosotros. Y está muy bien. Muy bien está. Bueno, nos alegra mucho saberlo, señor Vinces. Hemos visto que su esposa ha declarado, mi hija es doblemente guerrera, tan pequeña. Y ha tenido que soportar dos operaciones. Yo quisiera saber, señor Vinces, ¿quién tuvo la idea de recurrir al rotafono? Bueno, la verdad, estoy muy agradecido con todas las personas, con los doctores, con los médicos, con los enfermeros. Y con Dios, que han estado ahí presentes en el proceso de mejora, en todo el proceso. Estoy muy agradecido con todos y con el hospital por haberme dado la ayuda, el apoyo. El apoyo que, por mi pequeña hija, ¿no? Que ahorita ya está muy bien, se encuentra bien, se encuentra estable. Gracias a Dios. Y la verdad que ha sido un milagro. Un milagro ha sido. ¿Usted llamó al rotafono del RPP? ¿O quién hizo la llamada? Sí, justo me comunicaron. Y yo me comunicó a través de vía WhatsApp. Ahí justo le mandó mensajes para que me den el apoyo. El apoyo, él le mandó unas fotos. Bueno, nos alegra muchísimo de haber sido útiles y de haber permitido que su niña tenga un caso que se conozca a nivel nacional y que hayan reaccionado la señora responsable de la cirugía cardíaca en el Instituto Nacional de Niños y haya dado con un cirujano con tanta destreza para tener esta operación. Felicitaciones. Salude a su esposa, por favor. Y verdaderamente, como se nos ha dicho acá, parece que aquí ha habido una intervención de Dios, de la Virgen María y además, seguramente, de Santa Rosa de Lima. Seguramente, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, ¿cuántos niños nacen con este tipo de problemas? Este es un caso particular y especialmente complicado. Claro, pero hay, digamos, una cantidad de niños que presentan estas dificultades al nacer. Yo quería aprovechar la oportunidad para justo tocar este tema. Sin es cierto, es un caso particular que tenemos. Diariamente nacen muchos niños con problemas al corazón. Uno de cada 100 niños que nacen va a tener un problema cardíaco al nacer. En el tiempo, algunos van a cerrar espontáneamente, pero existe por lo menos 6,000 niños al año en el país que necesitan una cirugía al corazón. El instituto hace todo el esfuerzo humano. Tenemos la tecnología. Tenemos personal multidisciplinario joven que ha sido formado aquí y en el extranjero. Hemos tenido capacitaciones internacionales de gente de Alemania, personal excelente que ha venido de Santiago, de Chile, de Brasil, de otros sitios, y nos han alimentado con eso. Nosotros también hemos salido para poder ejecutar estos procedimientos. Y lo que antes normalmente uno veía en la televisión, en las series, en el isanatom y todo, es una realidad que lo hacemos día a día. Acá en el Perú, claro. Nosotros en el Perú, como Instituto del Niño de San Borja, tenemos la capacidad de resolver el día de hoy. Pero, lleguemos al pero, doctor. Ha hecho todo el preámbulo. Pero, ¿qué necesitan? No, o sea, el apoyo siempre va a ser insuficiente. Y eso es una realidad, porque nosotros, al tope, podemos llegar a mil cirugías por año. Estamos haciendo todo el esfuerzo por llegar a esas intervenciones, entre cateterismos, entre cirugías, y lo tocamos. Pero quiere decir que hay 5 mil niños que todavía no podemos llegar. Rápidamente, yo tenía una inquietud. ¿Se puede conocer, antes de que el niño nazca, que va a tener este problema? ¿Y por qué es el número tan alto de niños que nacen con problemas en el corazón? El problema de un defecto cardíaco es un problema que no respeta ni raza, ni género, ni condición económica. Le puede pasar al rico como al pobre. Le puede pasar al negro como al blanco. Somos un país mestizo. Tenemos esa riqueza. Pero, ¿qué sucede? Dentro del corazón existen algunos cambios internos que le permiten al bebé vivir dentro de la barriguita de la mamá. Luego, cuando nacen, se cierran espontáneamente. Esa es la fisiología que todos tenemos. El corazoncito a las nueve semanas ya está formado. Pero son solo a las nueve semanas de haberse fecundado. O sea, es casi nada de tiempo. Es incluso antes de la primera ecografía fetal que tenemos las mujeres en su control prenatal. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, los ginecólogos especialistas evalúan. Pero, ¿cuántos niños nunca tienen una ecografía de control? Empezando por ahí. Necesitan eso. Luego, ¿qué más necesita? Cuando una vez se hace una sospecha de diagnóstico, porque el ginecólogo evalúa la ecografía y tiene una sospecha. ¿A quién no deriva? Al cardiólogo pediatra. En el ISO tenemos varios cardiólogos pediatras muy altamente capacitados que incluso están saliendo a provincia a capacitar a otros médicos. Y esa es parte de la cuestión que la doctora... Muchísimas gracias por estar acá. Señora, permítame simplemente culminar por transmitirnos esta pasión por su oficio de cirujano de niños. Realmente nos alegra mucho escuchar eso, ¿no? Señora Eneida Melgar, palabras finales. Sí, la palabra finales sería, primero el agradecimiento a cada uno de ustedes y a RPP, pero aquí lo más importante que en Instituto de Salud del Niño, San Borja, estamos haciendo el trabajo de descentralización. Y no estamos permitiendo ya la concentración de pacientes con esas patologías, solamente las complejas, el ideal es recibir en San Borja. Pero el resto de patologías de leve mediana complejidad las estamos descentralizando, realizando cirugías en las regiones. ¿Cuántas filiales tiene? En este momento tenemos ya Cajamarca, tenemos a Ayacucho, Cusco y Arequipa. Cajamarca, Ayacucho, Cusco y Arequipa. Muchísimas gracias. Esa es la descentralización de la cardioseguridad infantil que está en la gestión del Instituto Salud. Y mándale nuestros saludos a la doctora Zulema Tomás, a la que hemos visitado, hemos visitado el Instituto por Pasión por la Teología y por los Niños. Muchas gracias por su presencia, felicitaciones y muy buenos días y saluden por favor a la niña Cález y de nuestra parte. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa, 9.49.